Amigo, me desapareci, unos meses, y tremenda, tremendo lugar gamer, que paso, esto ya no es una pizzeria, esto es un ciber, y este que, que queres, que queres Una pizza de queso, ah, me esta hablando en lenguaje de ciñas, yo pensé que me iba a hacer freestyle o algo, no se porque pensé eso la verdad Le vamos a echar salsa, quesito, pepperoni, le vamos a poner chichet de chancho, pizza de caneloni, que Ah, vaya, quería decir pepperoni